Soy Jonathan Angarita Cañas, en el siguiente material les hablaré de la reingeniería del software. ¿Qué es? ¿Qué se puede hacer? ¿Quién lo hace? ¿Y por qué es importante? Conozcamos más de estos conceptos a continuación. Antes de continuar debemos conocer qué es la reingeniería. Esta hace referencia al mantenimiento que se le debe realizar al software para evitar su deterioro. En orden de ideas, ¿Qué se puede hacer? Si el producto es de hardware, probablemente lo tirará y se comprará uno nuevo. Pero si es un software personalizado, no dispondrá la opción de tirarlo. Necesitará reconstruirlo, creará un producto con una funcionalidad nueva, un mejor rendimiento, fiabilidad y mantenimiento mejorado. A esto es lo que le llamamos reingeniería. Conozcamos un poco más. ¿Quién lo hace? A nivel de negocio, la reingeniería es ejercida por los especialistas de negocio, frecuentemente empresas y consultoría. A nivel de software, la reingeniería es ejecutada por ingenieros del software. Seguimos avanzando y nos encontramos por qué es importante la reingeniería. Ya que vivimos en un mundo de constante cambio, las demandas de funciones de negocios y tecnologías de información que la soportan están cambiando a un ritmo que impone mucha presión, competitividad en todas las organizaciones comerciales. Tanto los negocios como el software que soportan el negocio deberán diseñarse una vez más para mantener el ritmo. A continuación encontramos una serie de pasos fundamentales y estos son definir metas comerciales, identificar y evaluar los procesos de negocios existentes, crear procesos comerciales revisados que mejoren las metas. Existe un proceso el cual es importante en la reingeniería. Este es acompañar el análisis de inventarios, la reestructuración de documentos, la ingeniería inversa, la estructuración de programas y datos, la ingeniería directa. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro? Utilizando las mismas prácticas que se aplican en todos los procesos de ingeniería del software. Estas son las revisiones técnicas formales, las revisiones especializadas y la comprobación. ¿Cuál es el producto obtenido? El resultado final es un proceso de reingeniería de negocios o el software que lo soporta. Avanzamos en la búsqueda y nos encontramos con la reingeniería de procesos de negocios. Esta constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical el sistema de la compañía a los efectos de lograr incrementos significativos en un corto periodo de tiempo en materia de rentabilidad, productividad, tiempo de respuesta y calidad, lo cual implica la obtención de ventajas competitivas. Entre los ejemplos de negocios se incluye el diseño de un nuevo producto, la adquisición y servicio de suministros, la contratación de nuevos empleados o el pago a proveedores. Cada uno requiere un conjunto de tareas y se basa en diversos recursos dentro del negocio. Cada proceso de negocio posee un cliente bien definido, una persona o grupo que recibe el resultado, por ejemplo, una idea, un informe, un diseño, un producto X. En muchos aspectos la RPN, que significa reingeniería de procesos de negocios, tiene un objetivo y un ámbito idéntico al proceso de la ingeniería de la información. Lo ideal sería que la RPN se produjera de forma descendente, comenzando por la identificación de los objetivos principales de negocios y culminando con una especificación mucho más detallada de las tareas que definen un proceso específico de negocios. Organización en torno a los resultados y no en torno a las tareas. Hay muchas compañías que poseen actividades de negocios compartimentadas, de tal modo que no existe una única persona u organización que tenga la responsabilidad de un cierto resultado de negocios. En tales casos resulta difícil determinar el estado de trabajo e incluso más difícil depurar los problemas de proceso cuando éste sucede. La RPN deberá diseñar procesos que eviten este problema. ¿Qué debemos hacer? Hay que hacer que quienes utilicen la salida de negocio lleven a cabo el proceso. El objetivo de esta recomendación es permitir que quienes necesiten las salidas de negocios controlen las variables que les permitan obtener esa salida de la forma temporalmente adecuada. Cuanto menor sea el número de personas distintas implicadas en el proceso, más fácil será el camino hacia el resultado rápido. Este escenario resulta sumamente conocido. Una aplicación ha dado servicio y ha cubierto las necesidades del negocio de una compañía durante 10 o 15 años. A lo largo de este tiempo ha sido corregida, adaptada y mejorada muchas veces. Las personas se dedicaban a esta tarea con la mejor de sus intenciones, pero las prácticas de ingeniería del software buenas siempre se echaban a un lado por la urgencia de otros problemas. Ahora la aplicación se ha vuelto inestable. Sigue funcionando, pero cada vez intenta efectuar un cambio que produce efectos colaterales graves y inesperados. Tipos de la ingeniería inversa. Ingeniería inversa de datos. Se aplica sobre algún código de base de datos para obtener los modelos relacionales y sobre el modelo relacional para obtener el diagrama. Ingeniería inversa de lógica o de procesos. Esto es cuando la ingeniería inversa se aplica sobre el código de un programa para averiguar su lógica y sobre cualquier documento de diseño para obtener documentos de análisis o de requisitos. Ingeniería inversa de interfaces de usuario. Esta se aplica con el objeto de mantener la lógica interna del programa para obtener los modelos y especificaciones que sirvieron de base para construcción de las mismas, con objeto de tomarlas como punto de partida en el proceso de ingeniería directa que permita modificar dicha interfaz. Hablemos un poco sobre mantenimiento del software. El mantenimiento del software existente puede dar cuenta de más del 60% de las inversiones efectuadas por una organización de desarrollo y ese porcentaje sigue ascendiendo a medida que se produce más software. Gran parte del software del que dependemos en la actualidad tiene por término medio entre 10 y 15 años de antigüedad, aun cuando estos programas se crearon empleando las mejores técnicas de diseño y codificación conocidas en su época. Se crearon cuando el tamaño de los programas y el espacio de almacenamiento eran las preocupaciones principales. Se trasladaron a unas nuevas plataformas y se ajustaron para adecuarlos a cambios de máquinas y sistemas operativos y se mejoraron para satisfacer nuevas necesidades del usuario y todo esto se hizo sin tener en cuenta la arquitectura global.